¡Leyendo! ¡Tenebrosa! En viejas y empolvadas crónicas del México colonial se cuenta que una vez consumada la conquista de Tenochtitlán, una vez que se limpió la sangre derramada por la guerra, por la ambición sin límites de Cortés y sus hombres, una vez incinerados o sepultados miles de cadáveres indígenas caídos bajo el fuego y la peste traída de la civilizada Europa. Allá por mediados del siglo XVI, los vecinos de la Ciudad de México, que oportunamente se refugiaban en sus casas a la hora de la queda, tocada por las campanas de la primera catedral, a medianoche y principalmente cuando había luna, despertaban espantados al oír en la calle, tristes y prolongadísimos gemidos, lanzados por una mujer a quien afligía, sin duda, una profunda pena moral, desgarradores gemidos que más de ser producto de un dolor físico, eran producto de un dolor del alma. La Llorona En esas lúgubres noches, a los vecinos sólo les quedaba persignarse o santiguarse. Se decían que se trataba de un ánima del otro mundo, pero fueron tantos y repetidos y se prolongaron por tantas noches, que no faltó el valiente que quisiera cerciorarse con sus propios ojos que era aquello. Primero, desde las puertas a medio abrir, de las ventanas o balcones, y más adelante, atreviéndose a salir por las calles, lograron ver lo que, en el silencio de las oscuras noches, o en aquellas en que la luz válida y transparente de la luna caía como un manto vaporoso sobre las altas torres, los techos y tejados, y las calles, lanzaba agudos y tristísimos gemidos. Se trataba de una mujer que vestía un traje blanquísimo, y un espeso velo del mismo tono que escondía su rostro. Con lentos y callados pasos recorría muchas calles de la ciudad dormida. Cada noche diferente rumbo, aunque sin faltar una sola vez a la plaza mayor, donde vuelto el velado rostro hacia el oriente, hincada de rodillas, daba el último angustioso y languidísimo lamento. Puesta en pie, continuaba con el paso lento y pausado hacia el mismo rumbo, al llegar a orillas del lago, que en ese tiempo penetraba dentro de algunos barrios, como una sombra se desvanecía. La fantasmal figura y el lamento triste y espantoso a la vez, dice el doctor José María Marroquí, formaba un conjunto que aterrorizaba a cuantos la veían y oían, y no pocos de los conquistadores valerosos y esforzados, que habían sido espanto de la misma muerte, quedaban en presencia de aquella mujer, mudos, pálidos y fríos, como de mármol. Los más animosos apenas se atrevían a seguirla a larga distancia, aprovechando la claridad de la luna, sin lograr otra cosa que verla desaparecer al llegar al lago, como si se sumergiera entre las aguas, y no pudiéndose averiguar más de ella, e ignorándose quién era, de dónde venía y a dónde iba, se le dio el nombre de La Llorona. Tal es en pocas palabras la genuina tradición popular que durante más de tres siglos quedó grabada en la memoria de los habitantes de la Ciudad de México, y que ha ido borrándose con la llegada de la modernidad. Hoy, casi desaparecida, la leyenda de La Llorona es antiquísima y se generalizó en muchos lugares de nuestro país, transformada o asociándola a crímenes pasionales, y aquella vagadora y blanca sombra de mujer, parecía gozar del don de ubicuidad, pues recorría caminos, penetraba por las aldeas, pueblos y ciudades, se hundía en las aguas de los lagos, badeaba ríos, subía a las cimas en donde se encontraban cruces, para llorar al pie de ellas, o se desvanecía al entrar en las grutas, o al acercarse a las tapias de un viejo cementerio. La tradición de La Llorona tiene sus raíces en la mitología de los antiguos mexicanos. Fray Bernardino de Sagún menciona a la diosa Sihuacóatl, la cual aparecía muchas veces como una señora compuesta, con unos ropajes blancos como se usan en palacio, y que de noche voceaba, y bramaba en el aire. El mismo Sagún refiere que entre muchos augurios o señales con que se anunció el fin del Imperio Azteca, el sexto pronóstico fue que de noche se escucharían voces muchas veces, como de una mujer que angustiada y llorando decía, ¡Oh, hijos míos! ¿Dónde os llevaré para que no os acabéis de perder? Tomada ya la ciudad azteca por los españoles, y muerta años después Doña Marina, o sea, la Malinche, contaban que esta era La Llorona, la cual venía a penar del otro mundo por haber traicionado a los indios de su raza, ayudando a los extranjeros para que los sojuzgasen. La Llorona cuenta Don José María Roa Bárcena era a veces una joven enamorada que había muerto en vísperas de casarse y traía al novio la corona de rosas blancas que no llegó a ceñirse. Era otras veces la viuda que venía a llorar a sus tiernos huérfanos, ya la esposa muerta en ausencia del marido, a quien venía a traer el beso de despedida que no pudo darle en su agonía. O la desgraciada mujer, vilmente asesinada por el celoso cónyuge, que se aparecía para lamentar su fin desgraciado y protestar su inocencia. Se dice también que aquella alma en pena tenía algo de fascinante, ya que en ocasiones algunos hombres olvidaban el temor y seguían con discreción a la fantasmal, pero a la vez seductora figura. Algunos de esos infelices jamás volvían a ser vistos. Otros terminaban ahogados en algún río, fuente o lago cercano. Y los más afortunados quizá volvían locos de espanto y contaban que llegado un momento la mujer se volvía y mostraba su espantoso rostro. Así mismo se dice que cuando el desgarrador grito, aquel de se escucha lejano, es señal de que el espectro está más cerca del que la oye y viceversa. Poco a poco, a través de los tiempos la vieja tradición de la llorona ha ido, como decíamos, borrándose del recuerdo popular. Sólo queda memoria de ella en los fastos mitológicos de los aztecas, en las páginas de antiguas crónicas, en los pueblecillos lejanos o en los labios de las viejas abuelitas que intentan asustar a sus inocentes nietesuelos diciéndoles «¡Ahí viene la llorona!» Pero la llorona se aleja y se pierde entre sombras de tiempo y olvido, porque los niños de hoy no se espantan con los fantasmas del pasado y se encaran muchas veces con las terribles realidades del presente. y se pierde entre emos santos impatient-la llorona o sublime tromaines de antiguos lorona unspолнé Inocentro Era una gran inc ries millía